Hola a todos. Después del éxito que han tenido los últimos vídeos en los que analizamos casos reales de nuestros clientes, la rentabilidad de sus sistemas, hoy tenemos un episodio muy especial porque por primera vez tenemos con nosotros al cliente del cual vamos a analizar su caso. Y este cliente no es otro que Cris, nuestro CEO, nuestro fundador. Así que muy contento de tenerte aquí, Cris, gracias por presentarte voluntario para analizar tu caso. Quizá quieres explicar un poco tu sistema, lo que instalaste en casa. Claro, desde unos meses vivo en Sant Cugat. Tengo una casa ahí. Hicimos un montón de obras después de comprar la casa y claro que con las obras también instalamos un sistema bastante potente de fotovoltaico y de aerothermia y de cargador de coches. Así que es un sistema de Sun Hero. Tenemos un montón de placas, tenemos una batería, tenemos un cargador para nuestro coche eléctrico y tenemos también una de las instalaciones de aerothermia para calificación y para el agua caliente. Y por primera vez tú hiciste como un poco del cálculo de cómo han salido esos primeros meses y qué puede esperar para los años que vienen, ¿no? Sí, exacto. Ahora vamos a enseñarlo todo. El de Cris es un caso muy especial porque no solo es un caso de instalación de placas solares, sino al final de electrificación de toda la vivienda, desde la aerothermia, el cargador eléctrico, todo. Entonces vamos a ver, hemos preparado un poco este análisis de cuánto estarías pagando en tu casa de no haber hecho esta inversión y cuánto estás pagando ahora y en total pues cuánto te vas a ahorrar. Para la versión de antes hemos cogido pues valores de referencia porque como tú directamente construiste la casa con el sistema fotovoltaico pues no tenemos él directamente la factura de antes. Pero bueno, para una casa unifamiliar de tu tamaño un consumo anual de gas de 20.000 kilovatios hora es bastante razonable. A los precios actuales eso significaría 1.200 euros al año. De electricidad lo mismo con los cálculos a los precios actuales estarías gastando aproximadamente 2.000 euros. Y en la gasolina del coche también pues cogiendo valores, valores medios pues gastarías 1.600 euros al año de gasolina. Sumando todo esto son 4.800 euros cada año que estarías gastando en gas y electricidad y gasolina que cuando se paga por separado y al mes no parece tanto pero cuando se ve el número entero... Es bastante. Es bastante, es bastante. Y esto ni es todos los gastos del coche. Eso solo es la gasolina. Exacto. Y claro, esto no son las reparaciones de la bomba de calor ni nada, ¿no? Esto solo son esos gastos de electricidad y gasolina y gas. Eso es bastante. Es bastante. Tenemos, de hecho Chris ha sido tan amable de darnos su factura real. Esta es la factura de Chris donde se puede ver muy claramente que el total a pagar de Chris ahora mismo en su casa es exactamente 0 euros. No solamente consumes toda la electricidad de las placas solares sino que además generas excedentes que te compensan lo poco que consumes de la red. Tu instalación, una instalación como la tuya con muchas placas solares, con aerotermia, con cargador eléctrico, con una batería de 10 kWh es una inversión aproximada de 45.000 euros. Pero claro, pasas a pagar automáticamente 0 euros porque todo lo que antes pagabas de gas ahora lo electrificas con la aerotermia y lo consumes de las placas solares. De electricidad no pagas nada porque lo consumes todo de tus placas. Y de gasolina lo mismo porque todo lo que te hubieses gastado en gasolina, ahora tienes un coche eléctrico y ya no gastas nada. Claro que en este momento yo puedo cargar el coche en casa durante la semana porque normalmente está el coche en casa. Y bueno, también tenemos esta opción en el cargador de solamente cargar con accidentes. Así que nunca, nunca tomo de la red para cargar el coche. Claro que entonces me sale también cero para la carga del coche. Y incluso si tuvieses que cargar de la red en algún momento, primero que tienes batería en la cual puedes acumular los excedentes y segundo que además con la batería virtual tú acumulas muchos excedentes en la red que luego puedes usar para cargar el coche también. En resumen, tú al final ahora mismo con los precios actuales te estás ahorrando 4.800 euros cada año que ya no tienes que pagar a partir de ahora durante los próximos 25 años que te duren de media las placas solares. 4.800 euros al año, 25 años, son 120.000 euros que pagarías de aquí a los próximos 25 años. No está mal. Teniendo en cuenta que te ha tenido que costar una inversión de 45.000 euros para poder pasar a tener cero euros en todo esto, el ahorro total que vosotros tendréis en casa en los próximos 25 años es de 75.000 euros que no vais a tener que pagar porque habéis hecho esta inversión en electrificación ahora. Muy bien. Pero se puede pagar la universidad de tus hijas, se puede pagar el colegio de tus hijas, se puede pagar una casa, se puede... Si se puede hacer esa inversión inicial y si se puede cambiar a un coche eléctrico que realmente claro que hace una diferencia bastante. Y si estás haciendo esas obras, realmente es una inversión que es muy rentable en cualquier caso. Y por lo menos me da un montón de independencia y como no me siento así el precio de la luz de un punto de vista privado, no me importa. Sí, estos cambios en los precios, claro que ahora me cambian el ahorro, me cambian el retorno, pero al final no me cambian los gastos corrientes. Exacto. Al final es lo que dices, no solo ganas en dinero, que vemos que sin duda es una inversión que no tiene ninguna duda, pero además ganas en independencia, ganas en seguridad, porque pase lo que pase aquí, ahora hemos visto el cambio. Si esto se multiplica por dos, tú sigues teniendo cero. Todo esto además es sin contar posibles subvenciones que recibas, posibles ayudas, lo que pueda pasar con el precio de la luz en el futuro. Entonces, desde luego es lo que intentamos transmitir siempre a nuestros clientes. No, como ya está hecha la inversión, me siento aún más feliz de hacer este cambio. Claro que es, claro que lo sabes antes, claro que haces estos cálculos antes, pero así cuando llegan esas primeras facturas de cero y cero y cero y cada mes son cero y la batería virtual aumenta, aumenta, te da como la seguridad que si es tomaste la decisión correcta. Y esto me da mucha confianza. Felicidades. Gracias. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, dejándoos en los comentarios si tenéis dudas, si hay algo con lo que no estéis de acuerdo, si queréis también ver vuestro propio caso, hacer una estimación de cuánto podríais ahorrar en casa, instalando placas solares, instalando batería, instalando aerotermia, cargadores eléctricos, poneros en contacto con nosotros, estaremos encantados de haceros una estimación. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.